¿Qué es lo que tenemos para este fin de semana? Ya nos cuenta Leo Despósito. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, 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 todo bien. Esperando a ver si tenemos alguna película recomendable esta semana para ver. Ay, cómo me gustaría darle tanto gusto. Pero estamos con problemas. Esta es una semana con problemas. Cuento más o menos porque tiene tanque la semana que viene. Sí. Tanque hubo la semana pasada, que fue Eternals. Eternals, a la cual no nos gustó por este lado, pero le fue súper bien en taquilla. Y esta semana hay como estrenos muy menores, digamos, muy menores en cuanto a tipo de lanzamiento. Disculpa, Leo, antes de seguir y volviendo a Eternals. ¿Solamente en cines, no? ¿No está en la plataforma de Disney Plus? No. Claro, una de las razones por las cuales fue un gran éxito de taquilla, tanto acá como en el exterior, fue que no tuvo lanzamiento simultáneo, ni siquiera con pago aparte. No, fue... Era lo que... Claro, como fue la vida negra. La Cuidou. Claro. Claro, la vida negra. De hecho, Shang-Chi tampoco. Aclaremos, Shang-Chi ya va a estar, la plataforma está a partir de mañana, a partir del 12. Ya está en la plataforma Disney Plus, sin costo adicional. Pero, claro, por eso también tuvo... A partir de la mala experiencia de un video negra, Disney decidió que paremos un poco la mano porque si sacamos todo junto, no nos va bien en cine. Hay toda una tensión ahí entre las salas y las plataformas, que fue el tema, uno o por lo menos uno de los temas importantes durante todo este año, ¿no? Con el regreso de las salas y la competencia muy fuerte de plataformas. Eternals no va a plataformas, hay que verla en cine. Después... Claro, exactamente. Va a salir, como tiene una ventana de 45 días, yo creo que ya sale... Va a ser un poco después para acá, creo que va a ser en enero o febrero, que va a estar ya en plataformas disponibles para quienes tengan Disney Plus. Dos meses, a partir de los dos meses después de estrenada en la pantalla gráfica. Exactamente, sí, sí, más o menos es eso. Ellos calculaban una ventana, se llaman ventanas, en el periodo de exclusividad, de 45 días por cada película, pero fuera de los Estados Unidos es un poco más. Depende mucho de cómo esté funcionando localmente en pantalla. Sí, cuál sea el tamaño del mercado, en fin. Eso es un poco menos automático de lo que parece. Por eso, por ejemplo, dice yo, Warner, quien tenga HBO Max en los Estados Unidos, Duna la podía ver tanto en Cines como en la plataforma HBO Max. Acá tarda por lo menos 45 días, el año que viene va a ser tres meses, entre que sale en pantalla y va a ser a plataformas. Son diferentes estrategias, depende del mercado. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la cartelera de cine. Bueno, te voy a contar de lo más interesante. La película más interesante y quizá la más linda de la que tenemos esta semana para ver se llama Detective Conan, el puño de Zafiro Azul, que es un largometraje basado en una serie de anime y también un manga para niños y adolescentes, no para niños y niños, que se llama Detective Conan, que es muy famoso, que se da varias décadas ya de publicación, es la historia de un niño bastante genio, que, como su nombre lo indica en el título, como lo indica el título, es también detective. Lo que tiene atractivo esto, es una especie de detective genio que anda por ahí resolviendo casos cada vez más intrincados, tiene un dejo de Indiana Jones y un dejo de Sherlock Holmes, básicamente viene por ese lado. Lo interesante del mundo de Detective Conan es que es bastante anacrónico, así como vos vas a encontrar cosas de altísima tecnología o cosas super futuristas, también vas a encontrar elementos que parecen venir de la novela del siglo XIX. Eso es privativo y muy interesante en cierta parte del arte popular japonés, todo lo que es el manga y el anime, que son básicamente lo mismo, de hecho se retroalimentan constantemente, casi no hay ningún manga que no sea sido anime ni viceversa. Esta aventura es, bueno, nada, aparece un brillante, se recupera un brillante de un naufragio, ese brillante es robado, hay un asesinato, y acá hay que resolverlo, y eso se cruza con un torneo de karate también. Es una película muy amable, muy amable, con muchas cosas para ver, muchas aventuras, muchas peripecias, que se combinan bastante, y en una de las cosas muy interesantes de esta clase de cine que hacen los japoneses, más allá del diseño gráfico, es muy lindo en general, acá no es tan súper espectacular, por ejemplo, como las películas de Miyazaki, pero es muy lindo también, es que todas esas peripecias extrañas que van pasando, todas esas mini aventuras que componen el relato, aportan a la trama general, o sea, no son solamente momentos de acción o momentos de diversión, no, tienen algo de información, tienen guiones muy muy bien trabajados, esa es una de las cosas quizá menos notables, porque en general hablan de la violencia, del tipo de diseño, o del estilo que tiene, visual, el anime, pero no tanto del trabajo de guión, que siempre, siempre, siempre es muy denso, muy afiatado, hay mucho trabajo en ese guión, muy rebuscado, no, no que sea rebuscado, sino, digamos, si hay dos personajes que se agarran a trompadas, es por algo que después va a redundar en un dato que va a llevar a algo dentro de la trama, o sea, no es algo, no es gratuito, claro, mucho de lo malo del cine de acción estadounidense reciente, es que vos tenés escenas de acción básicamente para pasar el rato, que no aportan a la historia. Claro, simplemente para poner la acción, en este caso está todo justificado, todo tiene un porqué. Exactamente, entonces, cuando vos tenés una escena de acción, pasa mucho en películas como Transformers, por ejemplo, bueno, che, cada tanto tienen que pelearse dos robots, y vos ni te das cuenta, ni te importa, porque si el robot es bueno, malo, regular, se pelean, se pelean, y en este momento vos mirás el alargo de efecto especial. No, acá no pasa. Es una película muy, muy, y aparte, una cosa muy interesante, en este caso es el doble tono, que por un lado tenés el suspenso, el drama, la aventura, y por el otro la comedia, que están bien combinados, o sea, uno no es burlarse de lo detectivesco, sino una aventura de detectives, donde existe el humor. Así me parece que es lo más lindo que tenés, no sé si lo mejor, pero sí lo más lindo que tenés para ver este fin de semana, va en muy pocas salas, y es raro que se estrenen esta clase de largos, que son largos para cine, basados en series de anime. Esta es la más exitosa de la serie detective Conan, de hecho le ganó a Avengers Endgame en 2019, en taquilla en Japón, lo cual no es poco. No es poco, no es poco. No, no, no. Me convencio, me convencio, y mire que yo no soy muy amante del anime, el manga y todo eso. No, vaya que la va a pasar lindo. Bueno. Después tiene dos películas, hay dos películas argentinas, estrenos reales de la semana, porque ahora vamos a un reestreno. Dos películas argentinas. Una se llama La forma del bosque, que se hizo en Uruguay, la dirigió un chico que se llama Gonzalo Melide, es una ópera prima, es una película de terror. Es una película de terror muy tradicional, cuando digo muy tradicional, no quiere decir que sea poco original, sino que realmente sigue los códigos del cine de terror. a la catala hay dos chicos, una casa, una entidad siniestra que se quiere comer a los pibes, digamos, para decirlo de una manera rápida, y los chicos tienen que sobrevivir, entender esa entidad, y sobrevivir toda la noche para salvar. No hay mucho más que eso. Lo interesante de la película es que se hace cargo de lo más importante del cine de terror, que es que vos tengas miedo todo el tiempo. El clima. ¿Está logrado? Sí, está muy logrado, con muy poco dinero, con muy pocos recursos, una de las cosas que tiene el cine de terror, por eso grandes óperas primas son películas de terror, porque se pueden hacer, si vos sabés manejar el cine, el relato y el clima, lo hacés con poca plata, no es tan difícil. Y para el cine argentino, pegarla con una película de terror? Sí, sí, obvio. Es más complicado, ¿no? Sí, es más complicado porque tenemos, alguna vez hubo una tradición de cine, por lo menos no de terror, pero sí de suspenso y cine negro, esto en el 40, en los 50, y después por alguna razón se fue abandonando, pero hace ya bastante tiempo, hay una camada de cineastas jóvenes que decidieron que por ese lado se podía ir, aparte porque hay un tema con el cine de terror, es con la animación, son los dos géneros más fácilmente exportables, o sea, claro, porque lo que le da miedo a un argentino es lo mismo que le da miedo a un norteamericano, entonces es muy fácil de exportar una película de terror. Siempre que esté bien hecha, ¿no? Obvio. Siempre que esté bien hecha, y aparte otra cosa muy importante es que tiene un público fiel, lo mismo pasa con el cine de animación, ¿no? Los chicos van a ver todas las películas de animación, bueno, la gente que le gusta el cine de terror va a ver todas las películas de terror, porque busca esa emoción que cada vez falta menos en el cine. Bien. En este caso la forma del bosque está muy bien y hecha con muy poco, logra lo que se propone, que es mantener al espectador con intención hasta el final. Y tenés otra película argentina que se llama Amor Bandido, dirigida por Daniel Werner, que es una historia, es casi una película, un noir, hecho hoy, es un chico de 16 años se enamora de su profesora de 35, huyen y aparece un señor con una herida en esa huida, en ese lugar al que ellos escapan para vivir su amor, y bueno, ahí se establece una película ya más de corte de suspenso, un noir, que está muy bien, es muy simpática, en el sentido, quiero decir simpática no por el tono, pero sí simpática porque respeta los códigos del policial, digamos, o del melodrama negro, ambientado hoy y está muy bien interpretada, no es un dechado de originalidad para nada, básicamente tiene bastantes lugares comunes, sobre todo el apasionamiento del adolescente de 16 por una mujer más grande, que está resuelto, digamos, de manera muy publicitaria, por decirlo de algún modo, pero está bien, digamos, no tiene grandes ripios y se ve como un entretenimiento melodramático que no está mal. Eso es lo que tenemos de estreno. Por ahora venimos bien, ¿eh? Por ahora venimos bien, por las recomendaciones que usted da, digo, si bien no tenemos tanques esta semana, pero... No, no. Ahí está. No, no, pero creo que lo que pasa es que estoy viendo que está lindo, entonces eso me pone un poco más amable. Bueno. Ahora, y tenemos... Un reestreno. Un reestreno que es un reestreno importante, sobre todo porque hay, aunque no se pueda creer, yo, para mí es una cosa de vida, no puede ser que haya pasado tanto tiempo, porque me acuerdo cuando fui, hace 20 años, 20, se estrenó en todo el mundo Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera de las 8 películas basadas en las 7 novelas del J.K. Rowling, cuando Daniel Radcliffe tenía 10 años, ¿no? Ahora es un señor un poco más grande, tiene 30. Este... Y ayer no estaban pasando en el cable. Claro, bueno, justamente hay toda una movida por esas dos décadas de aniversario. Me tomé el trabajo de volverla a ver en pantalla grande, señores, cuando la vi por primera vez mucho no me había gustado y ahora me parece que también viendo, habiendo visto toda la serie, creo que las mejores... En Harry Potter, la serie, esto, opinión absolutamente personal, la serie cinematográfica, cobra vuelo a partir de la tercera. ¿Cuántas hay? ¿Siete? ¿Siete son? ¿Siete, ocho? Ocho películas. Ocho. Ocho películas porque el último tomo lo dividiré en dos, inútilmente para mí, pero sería para hablarlo tres o cuatro horas. Sí. Este... cobra vuelo a partir de la tercera. La primera es una película infantil, está dirigida por Chris Columbus, que es un especialista en dirigir cosas con chicos, porque había hecho a mi pobre angelito. Ajá. Guionada también por Columbus y por un señor que desapareció después de haber hecho una gran película, que era Steve Clobbs. Steve Clobbs, que siempre fue ya al cenado de oro haciendo los guiones de las ocho películas de Harry Potter, fue el director de los fabulosos Baker Boys. Mire usted, no sé si la recuerda de Michelle Pfeiffer cantando arriba de un piano con Seth Ritchie. Sí. Gran película de los noventa. Muy bueno, es nada, es... tiene un problema la película de Harry Potter. Yo creo que los fanáticos de Harry Potter van a ir a verla, los que... Las dos generaciones de personas que no la vieron en cine la van a ir a ver y no está mal. Pero tiene un problema grave y es que la novela original es muy cortita, se lee en una centana, no como los tomos que vinieron después. La novela original, Harry Potter, la pierna, es cortita. Y la película al lado de la película, la novela es demasiado larga, dura casi tres horas, porque cuenta todas en última la cosa, muestra todo en último detalle, hasta la última página, la última coma del libro, está respetado en la película y le falta síntesis. Digo, si quieren recordar cómo fue el cine cuando empezó los dos mil, la parte mojón histórico, porque es una de esas películas que arrancaron con toda esta idea de que el cine es más diseño que actuación, por ejemplo, ¿no? El Hollywood más sobrediseñado. Harry Potter, el Señor de los Anillos, más en la calidad. Claro, justamente te iba a dar ese ejemplo cuando hablamos de adaptación de libros y vos decís, hace falta síntesis, ¿el Señor de los Anillos es un ejemplo de eso? Sí, claro, porque el Señor de los Anillos limó, Peter Jackson hace una lectura, primero que es una película donde hay una lectura personal de las novelas, digo, todo lo que leímos muchas veces de las novelas lo sabemos, limó personajes, cambió, cambió situaciones, corrigió cosas del texto incluso, cosas que están mal en el texto de Tolkien, que son como incoherentes, las vuelve coherentes, y digamos, realmente es sintético, todo lo contrario de lo que hizo después con El Hobbit, con El Hobbit una novela chiquita la transforma en tres películas de tres horas, o sea que no da, tenés que inflacionarlo, darle más desarrollo a ciertas cosas, que son menos cinematográficos que otras cosas, porque básicamente son diálogos, situaciones de tensión casi teatrales, bueno, el ejemplo de esa adaptación, porque aparte es interesante que yo diga porque el Señor de los Anillos también tuvo reestreno y por ahí anda dando vuelta en algunos cines, también se estrenó en el año 2001, tanto como Harry Potter y el Señor de los Anillos los dos estrenaron entre fines de noviembre, mediados de noviembre y diciembre de 2001, en realidad en la Argentina, pequeña anécdota, como estalló todo el 20 de diciembre, el estreno de El Señor de los Anillos se tuvo que pasar para enero, porque no sabían cuánto iba a costar la entrada del cine y la distribuidora no la quería estrenar, esto, cosa que, eso lo sé porque tuvimos que escribir muchas notas periodísticas sobre eso, cuando sucedió tal cosa que esperemos no sea otra cosa que se repita como el estreno de Harry Potter. Seguro, tantas cosas tenemos para hablar, Leo, el actor, por ejemplo, el actor de Harry Potter quedó marcado con ese personaje y intentó hacer otras películas, pero uno lo ve y dice es Harry Potter. Es Harry Potter, claro, trabaja mucho en cine independiente Igual que Luke Skywalker. Claro, bueno, Mark Hamill descubrimos una cosa el otro día que es que Mark Hamill la primera cosa que hizo en su vida fue ser actor de voz de una película que se llamaba Wizard, el hechicero de la guerra no es trenada acá, una película de animación para adultos de Ralph B. Pax, que se estrenó un año antes que la guerra de las galaxias y en realidad Hamill es y ha sido desde hace muchos años uno de los mejores actores de doblaje en animación, es el guasón de la serie animada de Batman, por ejemplo, y uno de los que más veces hace guasón en las películas animadas sobre Batman y ha hecho una gran cantidad de personajes de animación, es uno de los mejores actores, sobre todo de intérpretes de villanos en el cine de animación, Mark Hamill que ha hecho de eso su modus vivendi mucho más que la guerra de las galaxias, sí, son actores que, bueno, Ryan Ranschliff trabaja muchísimo en el cine independiente, mucho, 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 creo que la única estrella entre comillas que salió, siempre tenemos con nuestros amigos que cada fada te saca una estrella, mirá más, fue Emma Watson, pero bueno, todavía igual tiene mucho para hacer Emma Watson, a mí me parece que le falta a la cara de Emma Watson que es lindita, como que le falta carácter todavía, ¿no? pero bueno, y Rupert Green, que es el otro telí rojito, no sabemos más nada, ahí anda, tampoco, pero si hicieron bien las cuentas, si pudieron dejar la plata en un banco o hacer algún negocio, tampoco importa mucho porque fueron tremendamente exitosas, una de las series más exitosas en la historia del cine, un día nos podremos poner a hablar de Star Wars. Sí, cuando usted quiera, usted ya me avise y vamos para ahí. Bueno, y un día también tenemos que hablar de Matrix. Sí, que bueno, se acerca la cuarta, la cuarta, esto se va a estrenar, es una sesión en los grandes de diciembre, la cuarta Matrix, y Matrix es para mí sí una película absolutamente histórica y un punto de infracción en el cine contemporáneo por muchas razones, pero bueno, necesitamos tres programas. Los avances que, sí, necesitamos tres programas para hablar de Matrix, lo vi por los trailers o lo poquito que se mostró en internet, un Ken Uripp, muy John Wick, lo vi. Sí, sí, no sé si a vos te parece lo mismo. Sí, sobre todo, bueno, el look. El look, claro. Sí, 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 ha creado, Ken Uripp se ha creado un personaje, ¿eh? Ahí. Ojo que hay algo, así como Liam Neeson después de viejo se transformó en un héroe de acción, bueno, Ken Uripp anda por ese lado también. Hay algo interesante por ese lado. Bueno, lo vamos a dejar para otro día porque se nos acortan los tiempos en la radio. ¿Qué le vamos a hacer, Leo? ¿Cómo qué pasa? Como siempre, le agradecemos muchísimo el informe con los estrenos del cine. Que tenga buen día, Leo. Por favor, buen día, saludo. Abrazo. Leonardo Despósito nos trajo los estrenos de la semana en el cine y como siempre nos colgamos a hablar de un montón de cosas, porque nos gusta el cine. Y vos lo tuviste, por supuesto, aquí en la mañana de Comedios en AM 1220. Ya venimos.